de la niña en el segundo semestre. Ya estamos pendientes de un fenómeno de la niña que se estaría gestando en las aguas del Pacífico. Existe la posibilidad de que se dé un fenómeno de la niña, históricamente cuando tenemos esos eventos intensos del niño, el sistema se podría asimilar a un resorte, que lo estiramos mucho a un fenómeno del niño, y cuando lo soltamos entonces él no se devuelve a su posición normal, sino que se contraiga un poco más, que sería el fenómeno de la niña, así mismo puede pasar, históricamente ha pasado. Sin embargo, la primera temporada de lluvias del año podría comenzar por debajo de los índices históricos. Y se espera que sea de pronto en comienzo, marzo, abril un poquito bajito, pero luego lo que continúa abril, a mediados de abril en adelante y mayo, cercano a lo normal. Entonces se espera que finalmente sea muy cercano a lo normal en acumulado. Según los registros, en algunas zonas del Valle de Aburrá como Caldas, las lluvias en enero disminuyeron hasta en un 70%. Gracias.